¡Muy buenas bichoteras y bichoteros y bienvenidos a La Bichoteca! Hoy os traigo un unboxing de los que me encantan, porque tenía muchas ganas de tener un hormiguero de este tipo. Un hormiguero que sintiera al verlo que las hormigas están en la naturaleza. Así que vamos a empezar con el unboxing. Antes de ver el hormiguero, vamos a ver qué he pedido más, porque tenía muchas ganas de pillarle unas cuantas cositas que sé que tenía. Y vamos a mostraroslo, ¿vale? Bueno, por aquí os enseño la tarjetita de este pedazo de artista de Made by Himagi. Es un crack. Espero que lo haya dicho bien el nombre y que no me puteéis mucho. Después en la cajetita os dejaré su Telegram, su Instagram y su correo electrónico por si os apetece tener algo parecido. Bueno, aquí os muestro unos tubitos que tenía muchas ganas de tener. Esto es una pasada, esta decoración me encantó, se lo tuve que pedir porque vi en su Instagram esta cajita de forrajeo que se hizo. Y me encantó. Necesitaba algo como esto. Así que lo añadiremos a la cajita de forrajeo de este hormiguero. Esto lo vamos a dejar para lo último. Y vamos a seguir por aquí. A ver qué tenemos por aquí. Tenemos la arena. Que tenía muchas ganas también de tener una arenita de este color. Por aquí tenemos también otra cosita que le pedí. Vamos a ver. ¿Cómo enseño yo esto? A ver. Se estaba resistiendo, ¿eh? Esto es un bebedero muy chulo. Que pondremos en la cajita de forrajeo. ¿Qué más? ¿Qué más? Por aquí, por aquí. Por aquí están los tornillitos. Fijaos qué pasada. De color negro. Muy bonitos. Y aquí tenemos lo que de verdad nos interesa. Vamos a quitarlo todo del medio. Vamos a quitar por aquí. Quitamos por allá. Vamos a ver, vamos a ver qué hay aquí. Bueno, yo creo que esto se merece. Que se vea de una manera épica. Así que vamos a hacerlo en condiciones. Vamos a ver, 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 vamos Bueno, ¿qué es que es una pasada? Mirad qué bonito es totalmente ver la naturaleza en tu hormiguero, es muy bonito. Tenías muchas ganas de tener este tipo de hormiguero de madera porque no todas las tiendas te ofrecen esta oportunidad de tener algo tan natural y tan bonito. Ya habéis visto que es pequeñito y ahora veréis por qué. En un ratito os cuento o os enseño a las futuras inquilinas de este hormiguero. Fijaos qué bonito, qué calidad, el boquetito donde van a pasar, la entrada que está por aquí arriba, una pasada, es muy bonito. Así que os voy a enseñar el kit completo, la arena, el bebedero, el hormiguero, ¿qué más hay por aquí? Los tubos que pedí que me hacían falta, los tornillitos preciosos y la decoración de la plantita. Esto es el kit completo para la cajita de forrajeo que les vamos a montar a estas hormiguitas que han sido también donadas por él. Ya hace un tiempo que me las donó y son unas camponotos silbaticus. Lleva un tiempo allí esperándome. Las he estado cuidando él desde que era una reina. Y le dije que tenía que prepararle una casa, una casada en condiciones para ellas. Si queréis encontrar algo igual que esto, poneros en contacto por aquí con él. Os dejaré su Instagram, su Telegram y su correo electrónico. Y nada más. Las camponotos las vemos en el próximo vídeo que haré una revisión de todas mis colonias de camponotos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias!